Cuéntame el cuento del árbol bátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las tarpotas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero si con los labios que anuncian besos. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero si con los labios que anuncian besos. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de la garbucas, los ojos negros. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero si con los labios que anuncian besos. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Muchas gracias. Gracias. Salud. Gracias. Gracias. Gracias.